¡Señores y señores, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la Liga de Balompié Mexicano! Hoy desde la región oriente del Estado de México. Tres cuartos de rectángulo, tira balón rebotado, cuando peleaba justamente el propio Orlando Mondragón. ¡Contra remate! ¡Paradón del guardameta! ¡En vuelo monumental, Alain Estraba! Con esta acción, tres cuartos de rectángulo, Valle Riflazo, mejor la cobertura por parte del arquero para tiro de esquina. Tiro de esquina que cobra Industriales de Naucalpan. En estos momentos va a ser el cobro, se ve que va a ir en corto. Dentro del área están jugando los Industriales de Naucalpan. Será por derecha, perfil natural, centro templado, cabezazo... ¡Nada! Se había marcado fuera de lugar, se había marcado fuera de lugar a la altura del segundo palo. Este remate fenomenal, queda balón dividido, atrapa al arquero, aquí en el contraremate. Sobre la puerta, defendida por Alain Estrada. Como lo viste, José Luis Sosa. Del conjunto de cazas, cielo encapotado. Arrancona de Zapata, centro... ¡Gol! 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 ¡De Industriales! ¡Gol! 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 Cierra perfecto la punta de la pinza, con esta acción, para colocar el marcador. ¡Nesa, cero! ¡Industriales! ¡Un gol! ¡Gol! ¡Réplica para el equipo de caza! Lo va a intentar Fernando González. Una vez más la acción. Vean el servicio. Y le pega fortísimo a la pelota, para sentenciar el gol del gol. Castiga Santos, centro templado. Hay desplazamiento dentro del área, que dice el árbitro. ¡Adelante con la acción! ¡Contraremate! ¡Portero! ¡Tiro! ¡Nada! ¡Un tiro centro! ¡Que buscaba el propio Paulo Santos! ¡El balón hacía saque lateral! Vean la forma en que saca ese tiro centro. Pasa el esférico de largo Nadio para rematar. Y eso se mantiene. ¡Un gol contra cero! ¡Y habrá cambio! ¡Ya va a entrar Ernesto Romero! ¡No! Y viene el cuadro de Naucalpan con este trazo al hueco. Se queda a través del balón. Son tres receptores. Ahí pide la pelota. Cristian Herrera toca el hueco. ¡Tiro! ¡El arquero! En una atajada monumental. Salva al conjunto de Nesa. Así que confirmado. Se fue del campo de juego Isaac Vázquez. ¡Disparo! ¡El arquero! El número 22. Vamos a ver en estos momentos. ¡Viene remate! ¡El arquero! ¡Llegó con todo! En esa acción, Paulo Santos. El vuelo del arquero. Vean la forma en que el cabezazo es sólido. El arquero que rechaza, choca con su compañero. Y queda muy lastimado en esa acción el portero, Efraín García. Así es, en estos momentos ya se va a intervenir a lo que es las atenciones médicas para el portero. Porque veamos qué contronazo se llevó un choque que llevó con su compañero que por ahí dio el balón. Y afortunadamente para Industriales de Naucalpan, pues ese balón no entró a su cabaña. Y no hubo cambio. Vamos a corregir. Es el retorno de Cristian Herrera. Intenta ahora en el recorte. Así aparece en escena. ¡Paulo Santos! ¡Remate! ¡Cerca! Llegó el cabezazo. A la altura del punto penal. Un centro desde muy lejos. Sin embargo, por alto. Se impone y remata. A un lado nada más. Ante el vuelo del guardameta. Andrés Cuna. José Andrés Cuna. Así que se pone más y más interesante esta segunda etapa. Tocó la pelota Cristian Bedoya. Cepillazo largo. Buscaba a Capitán en mano a mano. El aplauso por parte del público por esa tremenda recuperación. Saque de banda cuando buscaba el propio Orlando Montragón. Aquí justamente la acción. La forma en que se escapaba. Aguanta el arquero. Y este regreso exacto, fenomenal, providencial para una baja. En ese escenario. Son ahora 35 minutos. Tiempo corrido. Segunda mitad. Hay foul. El marcador se mantiene, señoras y señores. Mesa, fútbol club, un gol. Cuando hay cartón rojo. Hay tarjeta roja. Así que mal y de malas el día de hoy. El cuadro en esa trenza. Se van a quedar con un jugador menos. ¿Quién se va a expulsado, mi estimado Efraín? El número 33 es Edwin Juárez. Que desafortunadamente ahí logra mantener el pie. Y pues el árbitro, sin dudarlo, le saca la tarjeta roja. Ahí estamos viendo la repetición justamente de la falta. Le llegó por atrás con una barrida imperdonable, de verdad. Así no se juega el fútbol. Y recordemos que Neza juega mejor con un hombre menos. Y más si es contra Naucalpan. Recordemos aquel 6 de diciembre del 2020. Ese partidazo. Un expulsado al medio tiempo. Y perdiendo. Esteban, saludos. Al frente del estadio. Neza 86. Frontera del área. Cabezazo. Pasa el espérico de largo. Esta puede ser para Neza. Centro, cabezazo. Gol. Gol. De los toros. Soberbio remate. Emanuel William. Sentencia del marcador. Uno por uno. Neza. Y los industriales de Naucalpan. Es un gol. Un gol de William. William Emanuel. Un gol de cabeza que en la pretemporada. Él ha estado haciendo goles. Y desde la defensa. Ahorita logra. Logra hacer el empate a la escuadra de Neza Fútbol Club. En estos momentos tenemos a Naucalpan. Y nada. Viene el cambio de juego. Se abre la posibilidad. Centro al área. Tanto tiempo que se perdió. Y al final con este centro. Desde la franja de fondo. Te echa el arquero. Y es un cabezazo exacto para colocar. El uno contra uno. Vaya cierre espectacular del partido. Esta es la reiteración. Ahí el momento exacto del salto monumental. La verdad que en ese terminó con 10 jugadores. Y aún así va a sacar la igualdad. Así es. Terminó con 10 jugadores. Y como te comentaba. Y en ese momento se acaba el partido. Mi querido Santi Esteban. Y como te comentaba. Hace un... ¡Suscríbete al canal!